No me acuerdo nada más que, no perdí el conocimiento, pero me acuerdo que sí que era muy mal. Y hasta que llegué aquí pues ya no sé, ya no entiendo. Ahora había un mes y medio aproximadamente para empezar a terapias, a caminar, para empezar. Ahora ya para ver este, pues hacer un niño normal.